Ahora hay el pico de la primera hora, más o menos, alrededor de los meses de junio, julio, agosto. Sin embargo, en las regiones periféricas del país lo estamos viendo en este momento y la región Brunca no está exenta de estar presentándose en este momento un aumento importante de los casos. Y eso es lo que vemos reflejado, esa transmisión de COVID sostenida en la comunidad es lo que estamos viendo en el hospital en este momento. Estamos recibiendo pacientes de toda la región y hay un porcentaje de pacientes que ya sabemos que tienen mucha posibilidad de complicarse y son los que están ocupando hoy en día nuestras camas de hospitalización. Este mismo brote, esta misma situación ha generado un brote en el personal de salud que gracias a Dios la mayoría de ellos están bien, muchos de ellos asintomáticos. Sin embargo, hoy tuvimos el deceso de uno de los compañeros y que ha sido un duelo muy importante para todo el personal de la Caja Costarricense de Seguro Social. Lo más importante es que se está trabajando arduamente y el hospital sigue prestando sus atenciones en los distintos servicios con todas las precauciones, con todos los equipos de protección y es importante que los costarricenses tengan en consideración que el hospital sigue esforzándose por prestar sus servicios. El hospital está haciendo un esfuerzo enorme, hay un equipo grande que está apoyando al hospital Escalante Pradilla de todo el país y sobre todo del área metropolitana de la Caja con el fin de cortar esa transmisión dentro del hospital y con el fin de aplicar medidas a nivel comunitario para tener a esa...